familia gracias por quedarse con nosotros esto es academia de padres y seguimos en sintonía y en este mismo año de la francia y tenemos una invitada especial y señor activísima amiga quien admiro y respeto muchísimo la conocemos hace muchísimos años por allá en radio abc en vida fm entonces el mundo comunicadora exquisita una amiga de hace mucho como hemos dicho y nos acompaña por aquí lucitania lucitania bienvenida gracias gracias si estuviéramos en vivo en el programa estuviéramos me lo imagino tan linda de mí franklin de verdad que para mí es un honor porque siempre ha admirado este programa de verdad que le doy las gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir tantas cosas lindas con ustedes y de verdad felicitarles porque siempre lo he hecho aunque no se lo había dicho pero les felicito por su gran equipo por lo bien que lo hacen y por lo profesional así que muchísimas gracias contenta feliz de estar aquí con ustedes yo estoy de verdad muy contenta desde que me dijeron que iba a participar con ustedes porque lo más hermoso que uno puede ver en un ser humano es que puedan dar darse a los demás y ustedes lo están haciendo a través de este programa y nuestro canal de vida que ustedes llegan tan lejos y a veces no nos damos cuenta y de verdad es una bendición de verdad que sí correcto hemos querido tratar una temática contigo tu madre la madre joven denis es una mujer que bueno y te ha tocado en tu rol de madre acompañar a tus hijos en el proceso de la virtualidad en acompañarle en esta situación escolar de este año tan particular para muchos y que nos ha dejado a algunos fuera de combate pero y a otros luchando para salir adelante queremos compartir contigo que tú nos cuentes de esta experiencia que he estado llevando con tus hijos antes que nos presente a tu familia queremos conocer a ver cuántos niños tiene hay en casa cómo es el ambiente cuéntanos a ver bueno bueno tenis y franklin mi familia es de bueno tenemos tres niños bueno ya ustedes se pueden imaginar tres niños el varón en raúl nicolás el mayor la segunda es mariana usted la la única hembra y el último el varoncito tiene cinco años claudio alejandro y bueno raúl mi esposo que yo sé que algunos de no sé si ustedes lo conocen pero creo que sí raúl manuel burgos es mi esposo y ya ustedes saben esto ha sido de verdad una pura enseñanza este tipo de pandemia ha sido una enseñanza por todos los lados de verdad que es una verdadera academia que tenemos la casa nosotros los padres así como el programa pues como es como dice el programa y déjenme decirles que de verdad que para uno sobrellevar lo que lo que estamos viviendo yo soy una privilegiada en el sentido que raúl mi esposo porque yo sé que he escuchado muchos especialistas que dicen que la carga está siempre la mujer porque la que está en la casa la que lleva verdad el hogar y la que está más de la casa pero he sido privilegiada porque raúl mi esposo gracias que me ayuda mucho por las tareas pero como quiera me ayuda mucho mucho pero no pero no deja de no deja de que que todavía todo recae a pedaz de cae sobre mí como madre al fin y como la que siempre estoy aquí en estos tiempos y déjenme decirle que realmente para uno sobrellevar todo lo que estamos viviendo con tantas tareas con los trabajos que uno que uno tiene que tenemos como madre lo que más me ha ayudado es sobrellevar todo esto es la paciencia cultivar más la paciencia ustedes lo saben el amor hacia ellos que a veces señores quiero buscar como dicen por ahí la 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 psicóloga que la correa se acuerdan porque dios mío miren si no fuera porque también señores dios está en centro en medio de nosotros en este hogar que hacemos el rosario que oramos yo creo que esto no hubiese sido posible porque son muchas las cosas que debemos estar nosotros aquí pendiente en el hogar y denis que yo que de verdad me sorprendo no sabía que tenía la bebé y ya sabe ya me dicen también es porque sé que tú tienes tu tres esos tres tesoritos también tres tres niñas y es verdad ay dios mío y y nada yo creo que realmente para decirle a los padres que nos estén mirando en este momento vamos a sobrellevarlo con ese amor de madre y también puede decirle a los padres con amor porque los niños están viviendo un momento de crisis igual que muchos padres estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial porque los niños no se acostumbran igual muchos padres todavía no no se acostumbran entonces realmente yo creo que lo mejor es tratar tratarlo con mucho amor y comprar un poquito de paciencia comprarla y el mundo ha cambiado verdad se ha paralizado completamente y las rutinas lo que veíamos normal se ha detenido como ha cambiado esa rutina en tu hogar como se ha visto afectado ese ritmo de vida que ustedes llevaban tú en casa o trabajo los momentos en exterior con tus hijos la relación hasta el de tu esposa de tu esposa de tu esposa de todos estar en casa y en algún momento no evitar chispear verdad y pegar los cablecitos sí porque miren como dicen por ahí cualquiera coger a la toalla pero miren que hay que agarrarse de dios cualquiera como dicen por ahí decían los abuelos de mi campo cualquiera coge la loma pero no miren sí realmente ha sido todo es como cuando uno tiene un rompecabezas bien organizadito que lo debarán y ha sido señores lamentablemente totalmente ha sido es diferente porque ustedes saben muy bien a veces los niños quieren que lo lleven a la playa y eso ha cambiado no podemos muchas veces quieren que lo lleven a una playa que va mucha gente y decimos no tenemos que ir a una privada y o sea y aquí mismo en la casa de que tenemos que estar con ellos todo el día atentos a que se laven las manos a que no se junte con algunos niños del sector porque a veces hay niños que que uno sabe que los padres trabajan y llega mucha gente a su casa y bueno y ya ustedes saben o sea que totalmente de verdad que ha cambiado el modo de nuestra de nuestra vivencia en nuestras casas en otros hogares definitivamente es lamentable pero siempre buscamos la vuelta siempre buscamos que la cosa verdad funcione por ejemplo aquí cuando tenemos que hacer el rosario todos tienen que ponerse en esa misma onda apagarlo apagar la computadora vamos a orar vamos a orar y a pedirle a papá dios que nos siga ayudando y oramos por los demás niños los ponemos a orar por las demás familias y eso nos ha ayudado mucho la unidad familiar nos ha ayudado bastante es bueno como ha sido la relación hacia con la escuela como han llevado ustedes esta situación con los maestros los profesores como como padre ustedes que tú y raúl como han hecho para acompañar adecuadamente esa realidad y ese vínculo de comunicación hacia con el maestro con la dirección de la escuela en la que están los niños fíjense que al principio no fue fácil no fue fácil no fue fácil de verdad que fue fuerte pero por ejemplo hoy raúl y yo estuvimos en la escuela llevando unos trabajos de raúl nicolás del mayor que ya tiene 13 años 12 años va a cumplir 13 no no dije la edad de ellos y la maestra la maestra de la gracia de una bueno si la maestra que le corresponde a él ella nos felicitó y nos dijo wow yo les felicito a ustedes porque ustedes porque ustedes le dan mucho seguimiento a sus hijos nos dijo eso pero yo le decía a ella la maestra yo le dije miren esto ha sido con mucho sacrificio y realmente al principio fue algo muy fuerte para nosotros pero ya como que nos hemos ido adaptando gracias a dios y hoy me sentí contenta porque esos halagos de esas felicitaciones que nos dieron a mí a raúl que yo dije oh parece que estamos bien gracias a dios gracias a dios y a la ayuda de verdad de ellos mismos que están poniendo un poquito un esfuerzo también su granito de arena gracias a dios sí creo que en la parte de los niños o los jóvenes aunque son los que más sufren en este momento se han adaptado y han llevado la vida de una manera de admirar verdad nosotros estamos locos queremos salir queremos que lo saquen pero ellos aunque se quejan llevan el ritmo usan su mascarilla están a las clases atentos a las clases que le estamos exigiendo a veces mucho de poder prestar atención antes no querían que estuvieran que estuvieran todo el tiempo pegado una tablet a un celular una computadora y ahora es una necesidad que estén ahí cómo te manejas entonces en esa parte con tus otros dos niños están en la escuela virtual ya están pensando bueno ya llegó la vacuna piensan en algún momento presencial cómo se está manejando esa parte sí fíjense que por ejemplo con los dos mayores Raúl Nicolás 12 y la niña mía María Luceli tiene 10 años ella es una niña que verdad pregunta mucho y eso yo he tenido casi que darle terapia a los dos bueno Claudio Alejandro apenas 5 años ha sido también muy difícil y con él también he tenido que hablar mucho pero con ellos ellos se quejan ellos dicen yo de hecho le dije no se tienen mucho o sea no se pongan tan negativos porque ellos dicen yo de hecho le quisiéramos mejor estar en la escuela con nuestros amiguitos creo que a todo le ha pasado y no y no porque yo como que no entiendo algunas cosas porque estamos encima de ellos entonces de verdad que ha sido un tema espinoso para nosotros los padres hablar con ellos sobre sobre que se puedan adaptar y eso entonces y le explicamos y le decimos y nada ha sido de verdad un proceso medio fuerte para nosotros pero gracias a a Dios estamos saliendo a Dios estamos saliendo a flote eso es así algo que te haya interesado que tú y Raúl hayan conversado como pareja mira lo que me trajeron aquí la merienda miren eso muchas gracias aquí en casa aparecen esas cosas así bueno yo le brindaría a ustedes pero bueno tanto que me gustan eso la María las María así mismo muy rica eso es Valuna que me trae aquí siempre merienda a la hora del programa que lindo mira que nos cuenta Lusitania alguna experiencia así como especial que haya quedado entre ustedes de este tiempo tanto en el aspecto de la virtualidad con la escuela como en el tiempo de la pandemia que una vivencia algún testimonio así que que le haya como que le haya llegado a ustedes como pareja como familia de que nos pueda contar que pueda que podamos conversar acá en la academia sí bueno fíjense que creo que fue si a María Luceli la hembra María yo desconocía de que ella o sea sabía como que tenía facilidad para pintar y porque para cantar ya lo sabemos que desde muy niña pero también yo me he dado cuenta yo pude darme cuenta en una era como un proyecto que estaban haciendo como de actuación y lo tengo por testimonio bendito sea Dios esta muchacha también además del canto que de hecho por ahí gracias a Dios le mandaron el piano le mandamos a comprar el piano en Estados Unidos y ya llegó porque ella quiere estudiar música yo he descubierto en ella en una clase que hizo María Luceli que pues también ella le va a gustar mucho la actuación yo descubrí eso realmente ahora con las clases con un proyecto que tenía como que ella tenía que hacer un papel y digo yo bueno esta muchacha por todos los dados artista como dicen dice un abuelo artista por todos los lados le gusta la canción le gusta cantar, bailar y además veo que la situación también ¿qué yo voy a hacer con esta muchacha? no, tienes una estrella en potencia ya la llevaré al programa también cuando vaya conmigo para que la conozca claro, claro la explicación tiene que venir tiene que venir sí, sí, sí con la ayuda de Dios también tiene otra pequeña estrella en su casa este es Franklin, ¿verdad que sí? Franklin tiene otra estrella esa baila, habla, canta, hace todo wow eso es un tema qué linda cuál es esa, la mayor la mayor Emily Emily que cumplió 11 reciente bueno, esto contemporánea con Marían ya Marían lo va a cumplir ahora en abril mire usted qué linda, qué buena hay que juntarla sí, sí, sí bueno, qué bueno tener estas conversaciones contigo los y Tania porque nos ofrece luz esta realidad que les ha tocado a ti y a Raúl sobrellevar es la realidad de muchos, muchos padres abuelos tíos que están allí e intentando salir a flote como que tú comentaste una de las pequeñas que vino aquí ay Dios mío ay Dios mío ay Dios santo qué sobrinoza que estamos aquí haciendo de la suya también qué hermosa Dios guarde Dios te bendiga oh sí entonces eso te decía que agradecemos mucho el que haya contado nos haya dado la oportunidad de entrar a tu casa de que nos cuente esta realidad de mostrarnos que sí es posible que cuesta que es hay que hacer mucho esfuerzo lo que vale la pena al final como bien tú comentabas que la profesora veía ese esfuerzo que ustedes como familia como padres están haciendo así que en ti motivamos a todos los padres a que sigamos acompañando a nuestros hijos en este proceso así mismo así es y lo más importante es que todo este sacrificio todo este proceso que estamos viviendo Franklin y Denisse vale mucho la pena porque sabemos que los frutos los vamos a ver más adelante yo le aconsejo a los padres que se colmen como dije al principio de mucha paciencia y de mucho amor para con sus hijos que Dios le bendiga a mis hermanos amén ya escucharon y las recomendaciones hay que tener mucho amor mucho amor a los hijos verdad para poder tomar esa actitud y lo vemos en ti como cuando hablas de tu familia como sonríes o sea de verdad que lo amas y aún siendo un sacrificio como bien destacas te ve que es entrega amor por ellos por tu hermosa familia que tienes bendiciones para ellos para ti también y esperamos también tenerte muy pronto nos vamos a ver por academia claro que sí por allí estaremos Dios mediante bueno un abrazo inmenso amén y cuéntanos amén y cuéntanos dónde te seguimos redes sociales dónde te encontramos sé que tiene un proyecto ahí virtual claro que sí bueno por facebook me pueden seguir por facebook Lusitania María Finosa normal también por instagram pero no me acuerdo cómo es por instagram hace poco que estoy usando el instagram he dado por ahí qué bueno así que ánimo esperamos pronto tenerte también en los medios con tus programas en vivo con tus programas interesantes que siempre tienes para nosotros así que agradecemos mucho esta oportunidad de conversar contigo y tener este espacio de diálogo así en forma muchísimas gracias y bendiciones a todo este equipo de allá de televide el canal de la familia cuídense mucho bye gracias Lusitania gracias vamos a continuar aquí en academia nos queda la parte final del programa vamos a compartir momentos generales así que te agradecemos Lusitania y continuamos aquí en tu canal de tu vida en academia de tu vida bye bye bueno continuamos con ustedes aquí en academia de padres señores esta musiquita bonita como que le da una alegría no te da esa alegría hoy recordamos nuestros aplausos en el programa claro que sí todas esas cosas bellas se convierten en una experiencia interesante para todos nosotros miren pues llegamos a la parte final de esta semana con este contenido de aprendizaje y educativo nos ha entregado en esta jornada señores el lavado de las manos lo recordó el doctor ahí el lavado frecuente de manos uso de mascarilla y cambiándosela ojo cambiándosela con frecuencia porque creemos que a veces que las mascarillas son no hay que cambiársela con frecuencia como nos dijo el doctor David y tomar todas las medidas de precaución en casa y en cada momento así es que aunque tengamos una vacuna asomándose por aquí pronto no podemos dejar bajar la guardia tenemos que mantener las mismas medidas hasta que la ola de contagio hasta que la mayoría de la población esté inmune en en este caso ¿verdad? y estuvimos a nuestra querida Lusitania compartiéndonos y hablando un poquito de su familia de sus tres niñas ay Lusitania que bella ella de verdad que si nos agrada tanto tenerla por aquí y todo claro a todos nuestros invitados y por supuesto a ustedes que son nuestros invitados especiales en cada entrega de Academia de Padres nos vamos ¿verdad? pero con el deseo de volvernos a encontrar y volver a transmitir y volver a presentar un programa clasificación a señores para toda la familia recuerden mantenerse en sintonía con Televida el canal católico de la familia por supuesto mantener sintonía en Academia de Padres no nos pudo ver en la retransmisión pues ya sabe que en YouTube no se encuentra por ahí y por supuesto ahí en la cuenta de Televida y todo eso así que no tiene excusa de decir presente Franklin un fuerte abrazo te extraño un montón espero verte pronto por ahí tenemos unas cositas por motivos de cuaresma que seguro nos encontraremos así que otra vez Dios nos une amigo sí señor así es así es nos ama demasiado a todos nos ama ya ustedes lo saben bueno nosotros nos encontramos la próxima semana no se vayan de Televida quédese ahí porque Serán Uno está ahí por llegar y comparte también la experiencia con nuestros hermanos de Serán Uno hasta la próxima semana cuídense mucho chao chau